...hablando sobre qué es lo que nos preocupa, más allá de los montevideanos, a los uruguayos. Estamos con Mariana Pomies, directora de consultora Cifra. ¿Cómo vas, Mariana? Muy bien. Buen día. ¿Cómo están todos? Buen día, Mariana. Bueno, y con un escenario que la próxima encuesta, no sé, la sorpresa de Talvi, ¿no? Uno no se puede descansar un domingo de noche que... Te invitaron a las encuestas. Sí, sí, sí. Este sí, realmente sorprendida. Bien, bueno, respondiendo a tu pregunta sobre cuál es la preocupación de los uruguayos y dónde ven el principal problema. Bueno, hoy los uruguayos piensan que el principal problema está en la economía. Sí, 41% menciona en la última encuesta, que terminamos el 13 de julio, algún tema vinculado a la economía como el principal problema del país. Y especialmente... Más allá, entonces, más que la salud. Más que lo que deja esta pandemia, ¿no? Sí, y sobre todo el desempleo, la desocupación, la preocupación por el empleo. Eso es lo que se lleva la mayoría de las preocupaciones de los uruguayos. Y es lógico, ¿no? La sobrevivencia... Bueno, uno quiere estar sano, pero también quiere poder llegar a fin de mes y poder aguantar la boya, como se dice. ¿Fue hecha en qué fecha, Mariana? Entre el primero y el 13 de julio. Claro, porque además hay momentos donde mucha gente del seguro de paro que no sabía si eso se iba a extender o no, si continuaba con su trabajo o no. Fue antes de los últimos picos, ¿sí? Pero la preocupación por la economía la venimos viendo hace tiempo, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? Un cuarto de los uruguayos menciona temas vinculados a la salud, el coronavirus, la pandemia, la posibilidad de contraer... Básicamente se centra en eso, no es que estén preocupados por otros temas de salud, sino por la pandemia. Y luego, en tercer lugar, aparece la inseguridad y la delincuencia. Tema que nosotros habíamos visto por años allá arriba, bueno, hoy está en un tercer lugar como preocupación. Todos los demás problemas quedaron... No te iba a decir la educación, que quedó allá atrás. Allá atrás, con todas las complejidades que tiene y sabemos que no es que a los padres no les preocupe, pero lo otro es tan acuciante y lleva tantas energías... Claro, que se verá el año que viene lo de la educación. Bueno, sí, sí llegamos. Bueno, esperemos que sí. Sí, por supuesto. Y es interesante ver la evolución de estas percepciones, ¿sí? Porque siempre cuando uno dice, bueno, lo que le preocupa hoy, esto, ¿cómo ha variado? ¿Ha estado siempre así? Bueno, lo que yo les anticipaba antes. Durante 10 años, la principal preocupación de los uruguayos era la inseguridad y llegó a estar por encima de 50. De hecho, en noviembre del año pasado, si vemos la placa siguiente, la preocupación por la inseguridad era el 53% en noviembre, pleno fin de la campaña electoral. La economía estaba en segundo lugar con 27 y luego aparecieron otros problemas, la salud cero. O sea, en noviembre la salud no era un tema. En abril, ya en plena pandemia, ¿sí? La preocupación por la economía sube a 41, la preocupación por la salud era 44, ahí sí lideraba, ¿sí? En pleno abril. Y la inseguridad de 53 cae a 5. O sea, es cierto, estábamos todos encerrados, pero las cosas seguían pasando. ¿Qué análisis se podía hacer de eso? Y el análisis es que no es que haya una percepción de mejora inmediata de la seguridad, es que los otros eran tan fuertes, la gente estaba tan preocupada por la posibilidad de contraer coronavirus o por la posibilidad de perder el empleo, que lo demás quedaba postergado. Claro, y también, seguramente, la conversación a nivel público, en los medios, en las redes, era todo en torno a eso. Entonces, también eso te da un poco la pauta de cómo, la influencia que tiene eso sobre la gente también, ¿no? Sin duda, sin duda. De que no es tan inocuo, como dicen muchas veces. No es inocuo, importa. De que hablemos los periodistas, los políticos, la gente, las redes. Los medios ponen los temas arriba de la mesa y generan, o no, porque también los medios hablan de otras cosas que a la gente no les preocupa. Sí, totalmente. Pero, dentro de esa cantidad de temas... Tengo miserias dudas, pero bueno. ¿Por qué? Porque, realmente, es decir, ¿qué es primero, digamos? Los medios tratan, por ejemplo, tratamos el tema coronavirus porque era una pandemia que estaba en el mundo. La gente se preocupa por la salud en ese momento porque los medios estamos hablando de la pandemia o porque realmente ve que hay una pandemia y se puede contagiar y la gente se puede morir. Es decir, no creo que sean los medios los que instalan, sino creo que los medios reflejan. Bueno, sí. Pero, con la seguridad, por ejemplo. Y, bueno, notoriamente, si volvemos a poner de vuelta la... No sé si están los... La evolución mes a mes... Sí, ahí la evolución se ve. Ahí, claramente. Como empieza a crecer. Cuando la pandemia empieza a la gente a dimensionarla en que Uruguay no está fuera de control, que Uruguay más o menos la está llevando, que no es una cosa que te vas a salir a la calle y te vas a morir, empieza a bajar el tema de la salud como preocupación. ¿Y qué crece? La economía y, de vuelta, la inseguridad. Sí, pero también es cierto, yo no estoy diciendo que los medios instalen la preocupación, pero sí los medios informan. Si yo no sé que están determinados problemas, no me preocupo. Claro. ¿Sí? Yo puedo tener problemas en mi empleo, pero si yo no escucho que hay empresas que están cerrando, ¿cómo me entero? O sea, es cierto, yo no estoy diciendo que los medios sean los culpables, pero que sí los medios, con su información, generan que la gente cuente. No, no, es claro, refleja lo que está pasando. Claro, y ahí la gente decide. ¿Sí? Sí, bueno, para eso trabajamos, para que la gente decida, justamente. Bueno, estoy acá y estoy convencida de que es importantísimo. La pregunta que me hizo Facu es si eso era real o era una creación de los medios. Yo creo que la medida que los medios lo comunican y a la gente le preocupa, es real. La percepción puede diferir de los números, pero en cuanto a preocupación para la gente, eso es una realidad. Está bien. Entonces, lo que veníamos hablando de el aumento de la preocupación por la economía, es a partir de abril, crece en mayo y es interesante porque esta encuesta justo la habíamos hecho antes de que se abrieran algunos servicios que se dudaba si se iban a abrir o no y la gente estaba preocupada de si esos empleos iban a volver, luego las cosas abrieron y la preocupación por la economía empieza a bajar. ¿Qué es lo que aumenta? La preocupación por la inseguridad. Estamos lejos todavía del 50 y pico por ciento, pero la tendencia es que esa preocupación va en aumento y las otras empiezan a bajar. Ojo, hay que ver qué pasa si tú haces la encuesta en plena pico de apariciones de casos. Claro. Esto era previo. Pero tu hipótesis es que empezamos como en una fase de normalización y por eso el tema de la inseguridad, que era el tema que había estado en los últimos años tan latente, empezó a cobrar. Sí, salvo que se disparen los casos. Es que en el hecho, justamente las noticias hablan de que tenemos una cantidad de hechos violentos que es parecida a la que teníamos meses atrás. Digo, no ha habido una mejora que uno diga, se solucionó el tema de la inseguridad. No, la gente igual percibe que hay un poco más de policías en la calle, pero los hechos delictivos además son cada vez más violentos y eso preocupa a la gente. Claro. Sí, sobre todo en los barrios de la periferia, que son donde más se dan. Los más preocupados por la inseguridad son la gente de los barrios periféricos, que es donde más se dan estos hechos violentos, no solo robos, sino hechos violentos. Sí, asesinatos. Seré hablaba de los robos en Positos, sí, son, pero esos en cantidad son mucho más en los barrios de la periferia. Gente que tiene menos recursos para tener compañía privada de seguridad. No puede poner rejas, que tiene que quedarse en su casa porque no tiene quien se la cuide, ese tipo de cosas son más frecuentes en los barrios de la periferia. ¿Y en los barrios de la periferia sienten que la presencia de la policía es menor? No, se ha sentido en general una mayor presencia, pero también hay una percepción de que la violencia está cada vez más fuerte, que los delitos son más violentos. Entonces, eso preocupa. Bien. Vamos a la próxima. Sí, exactamente. Porque no solo vemos la evolución, sino vemos quiénes son los más preocupados por cada uno de estos temas, como yo les decía. Y es interesante, además de lo del nivel socioeconómico, cómo la edad determina algunas preocupaciones. Los más preocupados por la economía, que es el tema más acuciante hoy, son los más jóvenes. ¿Por qué? Porque allí es donde están los empleos más frágiles y el mayor desempleo. Hemos visto los números que han mostrado que los jóvenes son los que han sufrido, primero, la baja del empleo y los que hoy tienen más dificultad para conseguir nuevos empleos. Y por otro lado, los más preocupados por la salud son los que se han visto más afectados con la pandemia, la gente mayor. Los jóvenes se sienten todavía, bueno, porque realmente hay menos casos entre los jóvenes, pero se ha hablado mucho de que el público más afectado por la pandemia es el público mayor. La inseguridad, si bien tiene un poquito de bajas, es bastante parejo, mucho más parejo que la preocupación por los otros temas. Entonces, es interesante también pensar, la economía cómo está afectando a los jóvenes y les está preocupando mucho, a los otros también, pero sobre todo a los jóvenes, y la salud cómo está afectando a la gente mayor y le está preocupando en gran medida. Bien, sí, es coherente. Sí, sí. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, porque además también, como en toda la camiseta política, tiene que ver. Leo se enoja y... No, no me enojo para nada. Pero parece que renegaras así con la cabeza. No, como en todos los temas tiene que ver, ¿no? Últimamente. Por supuesto, por supuesto. Reniego un poco de... Pero creo que es natural en todo el mundo, pienso, de que como el cristal con que uno mira la realidad termina influyendo. Se condiciona siempre, sin duda. Y acá lo interesante es que los votantes de la coalición, ¿sí? En los tres grupos votantes de la coalición, del Frente y de otros partidos que votaron en blanco, la principal preocupación es la economía. Pero el resto de los problemas tiene algunas variaciones con la mirada o el cristal con el que se mire, ¿sí? Los votantes de la coalición, en segundo lugar, están más preocupados por la inseguridad, ¿sí? Mientras que los votantes del Frente Amplio están más preocupados por la economía o el peso relativo es más fuerte por la economía. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de alguna manera de la confianza en el gobierno. Los votantes de la coalición sienten que su gobierno en materia de economía puede llegar a resolver las cosas. Ahora, la inseguridad, y esto es interesante, reconoce que trasciende al gobierno. Hay cosas que trascienden al gobierno. Mientras que los votantes del Frente Amplio, que no confían en el gobierno, su preocupación más grande es que no puedan con la economía, ¿sí? Entonces, ahí hay un mayor énfasis, 46% marca la economía. Y la salud es bastante pareja, con un poquito más de preocupación entre los votantes del resto de los partidos, pero es bastante pareja. De todos modos, las diferencias no terminan siendo tan grandes y no se alteran el orden, ¿no? La economía sigue siendo la principal preocupación para todos. Sí, pero la inseguridad preocupa diferente. Para los votantes del Frente Amplio, la economía es tan fuerte la preocupación y se roba tanto que la preocupación por la inseguridad queda bastante menor. Mientras que los votantes del actual gobierno confían en que con la economía van a poder. También me preocupa, y hay una preocupación importante, pero me preocupa más la inseguridad, porque ahí es más difícil para mi gobierno resolverlo. También hay una realidad de que en los últimos años, la discusión política que giró en torno a la inseguridad, el Frente Amplio tuvo que salir, o el votante del Frente Amplio, de alguna manera a defender la gestión, era una crítica muy grande de parte de quienes ahora se integran en la coalición multicolor. Es natural que de alguna manera queden así balanceadas, ¿no? Sí, pero... Que la inseguridad sea una preocupación mayor de parte de quienes estaban en la coalición. Claro, pero ¿te acordás que con ese mismo discurso los votantes del Frente Amplio eran los menos preocupados por la inseguridad? Porque decían, no, mi gobierno lo va a resolver. Ahora estos no están tan seguros que su gobierno lo vaya a resolver. Están viendo que, bueno, cambiamos de gobierno... Empieza a nivelarse. Y no, o no pudieron, o no cambió. Esas expectativas, ese tirarle la culpa al gobierno de turno del problema de la inseguridad, bueno, capaz que no era tan así. Porque ahora que está en mi gobierno, tampoco está pudiendo tanto. ¿Se entiende? Hay como un... También reconocer que el problema no está solo en la política. Que es lo que pasa con la inseguridad. Bien, Mariana, vamos por otro lado también, porque estuvieron trabajando en la propuesta de OPE Pasquet, que tiene que ver con la eutanasia. Y ahí hay un resultado... Bueno, que se venía manejando quizás entre tantas entrevistas que hemos hecho, lo que piensa la población. Pero que hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. Hay un momento favorable al tema de la legalización de la eutanasia. Hoy el 55% está de acuerdo. Y solo el 26, un cuarto está en desacuerdo. Solo, o sea, no es menor que un cuarto de los uruguayos esté en desacuerdo. Pero frente a más de la mitad que está de acuerdo, es categórica la diferencia. Y todavía hay un porcentaje, claro, también que es bastante alto sobre los que no saben qué hacer. Y además una cosa que quiero aclarar es que nosotros hicimos la pregunta muy fría, ¿no? Si está de acuerdo con la legalización de la eutanasia. Pero lo que hemos visto en el mundo, ¿por qué en la mayoría de los países esto no es legal? Porque las rispideces o las diferencias empiezan cuando se empiezan a reglamentar estas cosas. Porque empiezan, bueno, ¿en qué casos la eutanasia? Ah, bueno, en algunos sí, en algunos no. Es un problema que si uno mira el mundo, se está discutiendo en muchos países y muy pocos lo han legalizado. Porque no es solo la eutanasia, sino las circunstancias. ¿En qué casos? Y toda ley siempre trae y ahí es donde pueden empezar las diferencias. Hoy por hoy... Decía que hay que tener cuidado con las leyes en esta más que nada, porque estamos hablando... Sin duda. O sea, en frío, con la palabra, la gente está de acuerdo. Ahora, ¿en qué circunstancias eso puede llevar al cambio? ¿Sí? Si esta ley efectivamente sale o se llega a plebiscitar, hoy tiene un clima favorable. Sobre todo, y eso es entre los votantes más de izquierda, los que no están hoy en el gobierno. Esos tradicionalmente han sido más favorables, en el mundo lo son, y acá también. Mientras que los votantes de derecha, incluso de algunos de los partidos de la coalición, son los que más se oponen. Tenemos una placa con eso. Exactamente. Según la votación de octubre del 19. Y eso es un problema para los defensores de la ley, porque están viniendo desde el lado de la coalición. Y allí, si bien la mitad apoya, no están los apoyos más fuertes. Y ahí algunos partidos de la coalición pueden responder a algunos de sus votantes en contra y pueden no apoyar la ley. Es una ley que ya se había hablado en algún momento, no es un tema nuevo. Pero lo cierto es que tiene algo que ver con lo ideológico y con lo político. Y, bueno, va a depender de cómo se baje a tierra, o sea, de cómo se reglamente. Y según zona, edad y nivel educativo también lo tenemos. También lo tenemos. Aparece el Partido Nacional como más conservador que los socios de la coalición en este país. Exactamente. Sí, ha sido, sí. Los más favorables son los más jóvenes, pero aún entre los mayores, más de la mitad está de acuerdo, pero la diferencia es casi de nueve puntos. Y los más favorables son los más educados. Mientras que los menos educados son los que miran un poco más con desconfianza o con resistencia es el tema. Y en Montevideo es bastante más favorable el clima que en el interior. Y tiene que ver con algunas cosas, lo que yo le decía, de temas complejos, que en el que uno, más allá de lo que sienta de piel, tendría que informarse. Por eso los más educados son los que más han leído sobre el tema o más han escuchado sobre el tema y tienen una opinión más favorable y los otros más resistencias. Bien. Mariana Pobies, muchísimas gracias. Nos reencontramos en la próxima. ¿Cómo no? Muy bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.